Estamos en la casa de mis abuelos, está ubicada en la vereda Potrerita, el municipio de Miranda. Cuando escuchamos unos impactos, en un lado estaba la guerrilla, en el otro lado está el ejército. Empieza el enfrentamiento, no quise pertenecer a eso porque eso no es vida. La educación trae paz, la educación trae progreso. Si la gente se sigue educando, este país sale adelante. Y eso es lo que he aprendido con Serpilo Paca. Mi mamá es madre soltera, ella trabaja en el campo. Estoy tan feliz porque usted sí quiere estar cumpliendo ya el sueño de una universidad, de superarse, de ser cada día mejor. Que Dios me la bendiga. Para que se prepare, para que nos ayude a nosotros, a la familia, y a todos los que habitamos por acá en los campos.